Amigos, aficionados al Peluche Caligari, seguidores de las cuentas de El Escorpión Dorado, Peluche en el Estuche, Whatever Tomorrow, Alex Montiel, La Lata Combo, bienvenidos a la nueva era del Peluche Caligari. Este es el segundo split. Ay, güey, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque por fin puedo compartirles algunos de los primeros cambios, algunas de las primeras contrataciones que tenemos en el Peluche Caligari. No quiero hacerles el cuento largo, hay un montón de anecdotarios que hablamos sobre cómo se fueron yendo los jugadores, cuántas plazas teníamos, etcétera, etcétera. Trataré de ser muy concreto, no tirar tanto choro. Gracias a las desafiliaciones teníamos cuatro lugares en el Peluche Caligari para llenar en esta primera etapa. En esta etapa donde hubo un montón de descartes de parte de todos los presidentes de todos los demás equipos. Cada uno teníamos que sacar a cinco jugadores y entonces nos dio la posibilidad a nosotros, de esos jugadores que pusieron ahí en la bolsa del draft, de ese primer draft, nosotros pudiéramos de ahí, nosotros Peluche Caligari, pudiéramos de ahí agarrar a algunos jugadores para llenar esas desafiliaciones. En cuestiones prácticas, el Peluche Caligari tiene 12 lugares para nuevos futbolistas. Solamente existía un futbolista seguro que era Diego Flores. Diego seguirá siendo parte del Peluche Caligari, lo ratificamos, es nuestro defensa, es nuestro jugador más viejo ahora, a pesar de su edad, es un chamaco. Pero le ha puesto un chingo de pasión al equipo. Creemos que su tope futbolístico aún no llega, o sea... Va a seguir creciendo futbolísticamente hablando. Además creemos que siente los colores, creemos que le va a dar su experiencia dentro de este equipo, una base chingona a esta nueva etapa. Hola a todos, estoy muy contento de seguir aquí en Peluche Caligari. Gracias a todos por su apoyo. Se está formando un gran equipo y vamos con todo para este split. Pero ¿qué hay con los otros 12 jugadores que nos faltan? Pues bueno, esta semana llegaron 4 de ellos. Esos 4 lugares llegaron gracias a las desafiliaciones de algunos jugadores. Entonces pudimos hacer nuestra cartita a Santa Claus. Y nos pusimos a revisar el montón de solicitudes que habíamos tenido en el pasado y en el presente para ser parte del Peluche Caligari. Es decir, los jugadores que están aquí son jugadores que de alguna u otra manera sienten la camiseta. Eso está poca madre porque tuve la oportunidad de platicar con algunos otros y realmente era como, wey, busco jugar a como de lugar en donde sea, me vale madres. Pero aquí estos jugadores en específico tenían alguna historia con nosotros, algún guiño, algún interés, algún acercamiento de alguna u otra forma. Son jugadores que vienen de 4 diferentes equipos, con 4 diferentes realidades, con 4 diferentes posiciones, con 4 diferentes características futbolísticas. Y está de poca madre, wey. Estamos armando un equipo muy sólido que va a ser un equipo que va, yo creo que, a responder a las expectativas que todos tenemos. No solamente a nivel narrativo y de desmadre que nosotros echamos que eso nos encargamos nosotros, sino ellos a nivel futbolístico. Estoy 100% seguro que la van a romper. ¿Quiénes son? Ya lo viste tú que nos sigas en redes sociales. Comencemos con, ¿por qué no? Con Donovan. Donovan, que viene del club de cuervos, que es un mediocampista que tiene características un poco defensivas, pero que va al ataque constantemente y no da un solo pinche balón por perdido. ¡Y si miren el ataque de... ¡Oh! ¡En el club de cuervos Donovan! Él ya nos había mandado mensaje. Y cuando nos pusimos como a revisitar su perfil, nos topamos estas joyas de fotografías. Las primeras fotos que tiene Donovan en su Instagram es cuando era todavía más mocoso y con mi carnal y conmigo. Poca madre, güey. Fue en el Club América, güey. Esas fotos fue cuando fuimos a algún partido en el Club América, en los campos de Coapa. Y ahí nos vio, nos pidió una foto, pues como nos pide mucha gente fotografías así como ustedes. Y qué chingonería que años después forme parte de la Kings League y años después tengamos la oportunidad de invitarlo a jugar a nuestro equipo y él diga que sí. ¡De poca madre! Vienes muy recomendado, ¿eh, muchacho? Déjame decirte que Mercedes le preguntamos, güey, porque tenemos muy buena comunicación con varios de los presidentes de los demás equipos. Entonces, a Mercedes le pregunté acerca de él y me dio un chingo de buenos comentarios acerca de ti, mi querido Donovan. Y bienvenido a la familia. Donovan tiene un mensaje para ustedes. ¿Qué tal, amigos de Peluche Caligari? Pues nada, agradecerles la oportunidad de estar en este grandioso equipo. A la afición y a los prezis, a Alex y a Gabo que me están dando esta oportunidad grandiosa para seguir en la Kings League. Y pues nada, vamos a darlo todo por estos colores y pues que vengan los triunfos y que venga lo mejor para el Peluche Caligari. Saludos a todos y gracias por su bienvenida. Una de las cosas que más nos pidieron durante todo el split, la incorporación de un portero. El split pasado, todavía ni siquiera sé la respuesta a esto que les voy a decir. El split pasado, el torneo pasado, aventamos todos los partidos con un solo portero prácticamente. No sabemos si esta ocasión tendremos dos porteros, pero bueno, el equipo se arma de atrás para adelante. Ya tenemos a Diego de defensa, tenemos a este mediocampista que es Donovan y ¿dónde está el portero? ¡Paul Cruz! Es el indicado. Finalmente fue parte de Titán, el equipo que quedó en primer lugar de todo el split en cuestión de puntaje, en cuestión de triunfos y derrotas. Fue el que le sacó el problema a Titán un chingo de veces. En el Estadio Azteca jugó cabrón. Echó como portero dos tiros al poste de poca madre. Van a mandar hacia el lado izquierdo con Alberto García. ¡Tremendo! ¡Ooooh! ¡Para! También, como persona, no lo he tratado mucho, pero viene recomendadísimo este pinche Paul. Nunca había tratado con él y me empezaron a platicar de él. Es inclusive profesor de algunos chamacos ahí, de algunos adolescentes. Es profesor de porteros. Entonces, es un güey que sabe hacer equipo, que tiene como ese ADN de crecer y de ayudar a un equipo, güey. De compartir lo que tiene él con los demás. Entonces, está de poca madre. Y cuando empezamos a visitar algunas de sus atajadas, está muy cabrón. Obviamente, cuando jugó contra nosotros, pues no mames. Digo, también esa es la constante. Finalmente, al estilo de Dragon Ball, güey. Nuestros enemigos más fuertes se convierten después en nuestros aliados. Donovan los metió gol, güey. Y este pinche Paul para un par así muy cabronas. Porque es un chingón, güey. Entonces, es un gusto recibirte, Paul Cruz, al arco del peluche Caligari. Lo que sea reclamable, no todo, güey. El portero, el salto del portero, que es la altura del 3. Bienvenido. Esto quiso mandar de mensaje. Hey, ¿qué tal, Caligarismo? Soy Paul Cruz, de Entre Arqueros. Voy a ser el encargado de cuidar el arco del peluche. Vamos con todo a ganar. Y recuerden siempre, peluche en el estuche. ¿Y qué onda con el delantero? ¿Qué onda? ¿Quién va a meter los goles? Híjole, qué buena columna vertebral. ¿Estamos de acuerdo? Ahora déjenme presentarles a Diego Gutiérrez. Sí, viene de los parceros. Es un güey que tuvo pocos minutos por cuestiones como personales. Yo creo que no tuvo la suficiente exposición en la cancha como él pudiera tenerlo. Se acercó con nosotros. Escuchamos su historia, que también quería estar de alguna u otra forma con nosotros desde un principio. Y estuvo de poca madre, güey. Este güey está llamado a ser uno de los goleadores de la liga. Estoy seguro que Diego va a llenarse la canasta de anotaciones durante el segundo split. Y lo hará en el peluche Caligari. Así que, bienvenido seas, querido Diego Gutiérrez, güey. Está poca madre que seas parte de este equipo. Esto es lo que les mandó a ustedes afición para que sepan quién es. Y para darles un mensaje muy certero. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Estoy súper feliz de ser parte de esta nueva familia del peluche Caligari. Y pues bueno, espero que nos apoyen muchísimo porque estoy seguro que va a ser un excelente torneo. Y pues los quiero a todos. Diego Gutiérrez es parte del peluche Caligari. Y ¿quieren zurdos? La mejor zurda de este pinche planeta. Que ya lo había dicho él mismo en el primer split. Que yo inclusive, bueno yo no. El escorpión dorado le reclamó y le gritó. Cuando lo escogieron otro equipo. El buen zurdo Moyo. Nuestro creativo, nuestra zurda de oro. El buen zurdo Moyo. Es parte del peluche Caligari. Cuando hicimos los tryouts, hicimos una especie de pruebas internas en el peluche Caligari. Le estoy hablando de principios de año o finales del año pasado. Y él era una de nuestras cartas fuertes. Finalmente en el draft te pueden ganar a cualquier jugador. Y bueno, ya lo hemos platicado muchas veces. En ese primer equipo no metimos tanto la mano como en este. Ahora sí dijimos, güey, cartita Santa Claus. Queremos este cabrón porque demostró su calidad futbolística. Un chingo de veces es una pistola, es un tipazo, güey. Es súper buen pedo. Siempre destacó cuando hicimos esa cáscara y cuando fueron los tryouts. Y siempre, siempre es un güey que marca diferencia de esos jugadores habilidosos. Que siempre hará que el equipo donde esté brille. Ya dividen que su destino era el peluche Caligari. Y ya está con nosotros. Bienvenido a zurdo Moyo. Esto es lo que tiene para ustedes. Soy el zurdo Moyo. Y ahora estoy en peluche Caligari. Este mensaje es para toda la afición, para todo el caligarismo. Lo pedían, lo tienen. Vamos a romperla con un peluche en la Kings League Américas. Vamos por todo. Vuelvan a ilusionarse, banda. Saludos. Ah, de poca madre, ¿no? Está increíble. Oigan, y ahora sí, lo que se enteraron hace unas cuantas horas. Esta es una de las bombas más cabronas del planeta entero. El mejor entrenador de FUT7 que existe en México. No sé si decir que en toda Latinoamérica sería exagerado. Porque creo que se acerca mucho. Con ustedes, Eusebio Chevo Martínez. Los que estén metidos en el mundo del FUT7 y del Futsal y de todo este pedo, saben quién es. No necesita presentación en absoluto. Y los que no lo sepan, déjenme les doy una breve explicación. Este cabrón lleva un chingo de tiempo entrenando a equipos de Futsal, de FUT7 y demás en el norte del país. Compitiendo en las mejores ligas, en ligas extranjeras, en las ligas de Estados Unidos. Y hace poco, en una liga que no tiene tantas cámaras y reflectores como la Kings League, se rifó siendo el entrenador de un equipo que derrotó absolutamente a todos sus rivales para llegar hasta la final contra el equipo de Nani. Si ustedes no saben quién es Nani, pues ya, güey. No hay pedos, no los juzgo, pero Nani es una de las máximas figuras de Portugal, de la selección portuguesa. Y está muy cabrón y sigue jugando. Y entonces los portugueses juegan mamoncísimo, cabroncísimo. Pero a Chevo le valió madres. Y le ganó la final y se ganó un millón de dólares. Él y su equipo. Es actualmente también entrenador del equipo de Savage. Está vinculado con ellos desde hace mucho tiempo. Y bueno, ahora llegamos a unas pláticas chingonas en donde es bien padre, como se los dije. De repente asomarte a algunos talentos, a algunos entrenadores o jugadores en este caso. Llegar con Chevo y darte cuenta que es un cuate que tenía su follow. Le gusta lo que hago, no sé, en mis canales, lo que hacemos en el Peluche Caligari. Y el acercamiento fue súper natural. Fue hasta obvio, güey. Decir, claro que encontremos el cómo. Las pláticas se dieron de forma bastante rápida y fluyendo. Siempre buscando el cómo sí y lo logramos, güey. Hola, les habla Edgar Uceo Martínez Avilés. En el fútbol soy conocido como Chevo, profesor Chevo. La verdad que estoy muy contento de ser nombrado director técnico de Peluche Caligari. Y muy motivado de empezar a trabajar con el equipo. Estamos muy comprometidos y vamos a trabajar muy fuerte para obtener el resultado que tenemos en mente. Un saludo a toda la afición de Peluche Caligari y esperamos que nos apoyen en todo el torneo. Muchas gracias. Saludos. Hoy el Peluche Caligari tiene al mejor entrenador de nuestro país así de sencillo. Ahora será él el encargado de darle forma a esta nueva generación del Peluche Caligari. Que ya es integrada por estos cinco jugadores que les dije al principio. Pero que todavía faltan otros cinco jugadores que no conocemos. Ya se los había dicho, pero se los recuerdo de rápido. Faltan cinco más que serán elegidos en el próximo draft. Habrá unas nuevas pruebas. Métete a esta página si tú quieres jugar en la Kings League. No importa si es con el Peluche Caligari o con quien sea, güey. Pero si eres bien chingón, ojalá sea con nosotros. Métanse a esta página. Están en este momento abiertas las inscripciones. Porque los cinco jugadores que nosotros necesitamos, gracias a los cinco descartes que hicimos, serán elegidos exclusivamente de esa bolsa de nuevos jugadores. Es decir, ninguno de los otros güeyes que se desafiliaron, que los descartaron, que nadie escogió en la primera ronda, serán tomados en cuenta ya para esta nueva etapa. Para estos cinco nuevos jugadores del draft, del nuevo draft, escogeremos a cinco, igual que el resto de los equipos, pero escogeremos a cinco nuevos, nuevecitos de paquete, jugadores que lleguen a las pruebas. Habrá turnos donde los diferentes presidentes podrán elegir lo que más les convenga, pero hay cinco lugares más para tal vez tú que me estás viendo en este momento. Así que métete a la página. Y si tú en específico, además de todo esto, quieres jugar en el Peluche Caligari, te invito a que me escribas ya con tu registro, con tu video y con tu nombre completo. Soy alexmuntiel arroba gmail punto com. Escríbeme ese correo y te vamos a tomar en cuenta especialmente a ti para tenerte en el radar y no estar como que nadando en el mar de posibilidades y saber que tú tienes el amor por esta camiseta. Tú tienes el amor por este equipo y que tú quieres jugar con nosotros. Entonces lo vamos a tomar muchísimo en cuenta. Con la llegada de esos cinco nuevos jugadores, ya tendríamos 10 más el entrenador, obviamente. Y todavía nos faltan tres más, güey. El jugador 11, 12 y 13, nuestros jugadores franquicia. ¿Quiénes serán esta temporada? Habrá sorpresas que lleguen y se vayan para venir a aportar un toque de experiencia y de potencia futbolística chingona. Y habrá otros que vengan a dar un show y a incrementar esa pasión y esa historia y ese nombre que tenemos en el peluche Caligari. Serán invitados varias leyendas, como lo hicimos en el primer split. Ahí estarán con nosotros en este segundo. Síganme en las redes sociales para que se enteren de todo esto en tiempo real. En mi Twitter, bueno, ahora es un ex. También en Instagram, en los canales de YouTube oficiales que tenemos. En el peluche de Estuche, la lata combo, escorpión dorado en chido. Y así nos vamos platicando, ¿vale? Mientras tanto, vámonos que hay que espantan. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse, pónganle like y díganme qué les parecieron estas adquisiciones, estas incorporaciones, estos nuevos integrantes de la familia del peluche Caligari. Gracias por todo el apoyo. Neta, se volcaron ustedes con comentarios bien chingones. Y me encantó poderlos leer. Y que le hayan dado la bienvenida a todos y cada uno de estos jugadores. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Y en la cancha también. Bye. Chau.